Julio Cabrera es presidente de la Asociación de Funerarias de la SUAI, uno de los sectores que no ha parado durante la pandemia. Desde su oficina informa datos preocupantes, por ejemplo que en los últimos 15 días las defunciones se incrementaron un 50% a causa del coronavirus. Por cada crematorio, hay tres crematorios en la ciudad de Cuenca, estamos hablando de que si las muertes naturales o las muertes en conjunto en la ciudad se registraban de 30 a 35 fallecimientos diarios, ahorita estamos bordeando los 50. Esto ha provocado, asegura, largas filas ya no solo en los hospitales, sino en las afueras de los tres crematorios habilitados en Cuenca. Esta funeraria, la cual yo represento, en este momento estamos retirando dos cuerpos fallecidos y vamos a la cola. Nos cremarán aproximadamente en la noche o mañana, las primeras horas de mañana, porque ya existe la demanda que sobrepasa el tema de la cremación. Cuenca explica, el proceso de cremación tarda entre tres y seis horas. Claro, depende del crematorio, añade. Más o menos en la ciudad la capacidad instalada de los crematorios es de 15 a 20, dependiendo de las condiciones. 15 a 20 fallecidos que se pueden cremar. Estamos de este rato ya más de los 20 fallecidos. Un dato que cambió en comparación al 2020 hasta ahora el peor momento que ha vivido Ecuador en esta pandemia es que los muertos por COVID-19 tenían menos de 50 años. En su mayoría eran personas sin enfermedades preexistentes. Hace 15 días tuvimos el caso de un joven de 22 años que fallece por COVID-19. Considero que esa es una alerta para que la ciudadanía tenga en cuenta que el incremento de la morbidad por COVID-19 está sumamente alto. Al estar en permanente contacto con cadáveres, muchos de ellos con COVID-19 aún, puesto que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el virus demora en desaparecer 72 horas, Cabrera pide incluir al personal que trabaja en funerarias en la vacunación contra el coronavirus.